No solo eso, que sería la vía de la búsqueda de cómo vamos a atacar el feminicidio, sino más allá, darle realmente procedencia a la mujer en la vida pública. ¿En qué se está fallando? Porque ya se superó la cifra del año pasado en feminicidios. ¿En qué se está fallando? No, pues hay que preguntarle ahí a los que están encargados ahorita.